Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparado el resumen de la información más importante del día de hoy y comenzamos con que se suspenderán cursos de inducción y actividades en todas las escuelas en todo el estado a partir de este miércoles y hasta el próximo lunes. Así lo informó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, quien además pidió a la Universidad Veracruzana que también cancele sus actividades por considerar el riesgo que el huracán Franklin representaría y exhortó a las líneas transportistas a evitar riesgos en comunidades vulnerables a inundaciones, desbordamientos y deslaves. Suspender de inmediato ya se hizo las actividades en todas las escuelas que tenían cursos de inducción. En efecto, no hay clases en escuelas primarias ni en escuelas fundales, pero algunas escuelas técnicas estaban en cursos de inducción. Ya se ordenó hace unos minutos la suspensión de actividades en todo el estado a partir del día de hoy y hasta el próximo lunes, salvo que el lunes tuviéramos necesidad de continuar con esta suspensión en algunas zonas. Estamos también pidiendo a la Universidad Veracruzana y a las universidades y escuelas privadas que no tengan actividades a partir del mismo día de hoy, porque como ya se expresó aquí, se esperan llovias y seguramente viento ya en este momento. Yolanda Baisabal, secretaria de Protección Civil del estado de Veracruz, en conferencia de prensa en Jalapa, acompañada del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, detalló que debido a la entrada de la tormenta tropical Franklin en la zona norte del estado, 90 municipios estarían en riesgo de afectación. Buenas tardes, tenemos el riesgo de aproximadamente 90 municipios que están en el fondo de afectación. En total en esos municipios viven poco más de 2 millones de habitantes, pero no quiero decir que todos podrían estar en zona de riesgo. Susceptibles de inundación hay 679 mil habitantes y por deslizamiento 347 mil. Evidentemente se le tendrá que dar seguimiento puntualmente a estos municipios y conforme se mueva el fenómeno. El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Guillermo Moreno Chazarini, dijo no entender las dudas que pudieran existir sobre el manejo de los más de 700 millones de pesos que el gobierno de Veracruz ha recuperado de los presuntos desvíos de recursos de Javier Duarte y algunos exfuncionarios de su gobierno. Los integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron bloqueos en las sedes donde se llevarán a cabo las evaluaciones magisteriales en el estado de Veracruz. Vamos a ir a bloquear cada una de las sedes que son los tecnológicos de Veracruz, cada una de las sedes de la evaluación. Estamos organizados claramente con el número suficiente de maestros para reventar la evaluación si esto persiste. Otra vez, otra más, también nos estaremos uniendo, estamos revisando, unirnos al paro nacional que está convocando Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, la Senta Nacional y que próximos días estamos en condiciones de no iniciar clases si sigue esa presión por parte de la Secretaría de Educación, por parte de la UPC, por parte del Servicio de Profesionales Docentes. Estamos en esas condiciones claras para poder no asistir al nuevo inicio escolar. Un total de 14 obreros de una empresa avícola de la región quedaron heridos durante un accidente automovilístico ocurrido sobre la autopista Veracruz-Córdoba a la altura del kilómetro 18 del municipio de Carrillo Puerto. El capitán naval José Héctor Orozco anunció el cierre total de navegaciones tanto privadas como turísticas en el Golfo de México a partir del mediodía de hoy miércoles. Buenos días, las cafeterías del puerto de la región desde el día de hoy están tomando las medidas que usualmente se toman en este caso, el procedimiento, el cerrar los puertos a la terminación en el momento que se considera adecuado, el día de hoy, y suspender los servicios turísticos, particularmente los paseos dentro de las bahías y los puestos pero ya desde ayer se han tomado medidas al respecto. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona Norte del Estado, Antonio Benítez Lucho, informó que se estará atendiendo a la población en general durante la contingencia por la entrada del huracán Franklin que tocaría territorio veracruzano este miércoles. El gobierno sí está intimidando a maestros veracruzanos para evaluarse en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Docente, acusó Daniel Hernández, vocero estatal del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. El disgusto que hay por parte del magisterio porque nuevamente empieza la represión por parte de jefes de sector, profesores escolares, directores, para que los maestros se presenten nuevamente la evaluación. Una evaluación que ya hemos dicho es opcional, no tienen por qué estar cooptando a los maestros ni presionándolos para que se presenten a ella. Les comentamos y queremos hacer el llamado claro a la Secretaría de Educación de Veracruz, al Secretaría de Gobierno, al Gobierno del Estado, que si persiste esta situación en la que la presión se sigue manejando hacia los maestros, vamos a vernos en la necesidad de accionar contundentemente en todo el Estado. El vocero del arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Sauzor Reyes, descartó la posibilidad de que las autoridades federales pudieran promover una sanción contra la Iglesia Católica en Veracruz, que constantemente se han pronunciado en contra de las legislaciones como la que despenalizaría el aborto y los matrimonios igualitarios. Al respaldar la suspensión de todas las actividades escolares en todos los planteles del Estado para prevenir riesgos por la entrada del huracán Franklin a Veracruz, el secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, señaló que cualquier irregularidad que se presente en las inscripciones al próximo periodo escolar debe ser denunciada ante la dependencia. Jubiladas de la Secretaría de Educación de Veracruz se manifestaron este miércoles en Plaza Lerdo de Jalapa para exigir al gobierno de Veracruz que les pague el seguro de retiro que ahorraron durante varios años a través de la empresa MedLife, señaló Paulina Rosas, una de las afectadas. Tenemos dos años solicitando en diversas instituciones como es Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, el pago que corresponde a 25 mil pesos por cada jubilado. Somos un grupo de 25, pero si hacemos cuentas a nivel de Estado son 3 mil 900 que corresponde a 60 millones aproximadamente, los cuales no han sido pagados. Este, tiene 22, son 22 meses los cuales nos dicen que quedó fuera de una licitación que hacen. Esto no es nuestro problema, el problema sería para las autoridades y el gobernador que estuvo en su momento porque omitieron precisamente hacer esa licitación mientras estuvimos en esos años sin un seguro de vida. Bien, lo que solicitamos precisamente es que nos paguen este seguro de retiro. Hemos hablado también con el señor gobernador y nos dijo que iba a haber todas las maneras posibles. Nos mandaron ya también hablar con el contador Bicón de Finanzas y estamos en espera de una respuesta que ya tiene más de un mes, en la cual ayer nos dijeron que solamente necesita la orden de pago que la tiene que dar el señor gobernador. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez están entre las personas sancionadas por supuestos vínculos con un narcotraficante. La agencia indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de fútbol y un casino. El alcalde electo de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció que interpondrá un recurso de queja debido a que el Poder Judicial de la Federación, en particular el juez de distrito, señaló que el amparo interpuesto por la ampliación del contrato del relleno sanitario El Tronconal no procede. Lo que procede ahora es presentar un recurso de queja para mostrarle al juez que la razón que él emplea para rechazar nuestra solicitud no es válida, en realidad no estoy yo hablando como si fuera yo ya una autoridad en funciones, estoy hablando simple y sencillamente como un representante popular que está pidiendo que en el fondo se vea que es el prolongar una relación contractual con una empresa que no le ha dado buenos resultados a la ciudad es un acto que no es conveniente, que no es, digamos que no le hace un bien al municipio. Ese es el punto. Esta mañana la licenciada Geraldine Sánchez Morales anunció que en Jalapa se llevará este sábado los foros nacionales de consenso nacional de temas de propuestas para que sean escuchados los jóvenes, de igual manera lanzará su plataforma de debates virtuales para hablar de temas de interés político y de lo que le aqueja a la sociedad. Sánchez Morales, soy miembro del colectivo Quibernos Veracruz y el día de hoy nos encontramos con ustedes para invitarlos a que puedan acompañarnos a un foro que se llama Recupera tu futuro, que es una iniciativa también a nivel nacional de Quibernos Central, en el cual es una propuesta para tener varias personalidades y generar una plataforma de iniciativas en que concordancia con la juventud veracruzana. Al firmar las escrituras que dan posesión al ayuntamiento del terreno donde se construirá la cuarta estación del honorable Cuerpo de Bomberos de Jalapa, el alcalde Américo Zúñiga Martínez refrendó su compromiso con la protección de la vida y el patrimonio de los jalapeños. Tito Delfín Cano, diputado por el Partido Acción Nacional, dijo que el ataque del subcomandante de Tierra Blanca no se debió al incremento de la inseguridad. Agregó que se deben revisar todos aquellos lugares como la zona centro para una mejor coordinación del orden. De igual manera, destacó que en materia de seguridad pública hay un mal desde hace 12 años, por lo cual se está elaborando una limpieza de aquellos elementos que estén involucrados con el crimen organizado. Bueno, creo que toda la región, todo el Estado se está trabajando de manera fuerte, sostenida y clara en ese sentido para mejorar la seguridad de las y de los veracruzanos, no solo en el tema de Tierra Blanca, que es un caso especial, es un tema especial por obviamente por lo que ha sucedido, por lo que ha sucedido en esta ocasión y otros momentos. Pero lo que hemos ido viendo es cómo se ha ido organizando y coordinando entre la seguridad pública estatal y los órganos de policíacos federales, tanto marina, soldados y todo eso, que finalmente tiene o va a tender a mejorar la seguridad en los días o meses próximos. Bueno, no tengo ninguna duda que pueda suceder. Si tú checas el tema durante 12 años de gobierno terriblemente corruptos, pues es obvio, no se puede llegar a un gobierno y correr a todos los que están ahí en la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es imposible en cualquier lado y en cualquier parte del mundo. Tienen que ir paulatinamente perfeccionando y mejorando los cuerpos policíacos. 12 años de corrupción, obviamente le pegaron. Todavía hace unos días ustedes informaban de un tema ahí de más de mil millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública que en el sexenio pasado se extraviaron, se perdieron, no fueron a dar, no sé a dónde, con Karime, Franklin, no sé cómo, no sé a dónde, pero algo se lo llevó, ¿no? Entonces eso, todo eso afecta y no es un tema que va a mejorar de la noche a la mañana, ¿no? Tiana Albarrán, integrante del ballet folclórico de Tlaquetzala, afirma que el gobierno del estado les ha negado el apoyo para ir este 13 de agosto a Colombia a su presentación en el VI Festival Nacional e Internacional de Danza y Bailes del Mundo. Asegura que lo único que solicitan es el apoyo del viaje. Bueno, soy integrante del ballet Tlaquetzala y estoy pidiendo un apoyo al gobierno, ya llevamos desde el mes de abril pidiendo ese apoyo y hasta el momento no se ha dado, nos han dado respuestas negativas de las cuales simplemente nos dicen el gobierno no tiene dinero, el estado está en quiebra. Pero se me hace algo injusto porque están dando 500 mil pesos por una persona mala y nosotros que somos estudiantes, estamos pidiendo nada más el costo de nuestro boletaje, somos 13 personas los que vamos a viajar de 45. Somos un ballet que fue seleccionado entre varios de todo México y el viaje ya es ahorita el 13 de agosto, ya estamos a unos cuantos días y yo nada más le pido al gobernador, quiero hablar directamente con él. Entonces ahora yo le estoy pidiendo de manera muy pacífica que si por favor podría yo hablar con él. Quiero pedirles apoyo para llevar mi cultura a otro lado. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.